Mi amigo Jimar Querendón Y le sigue cantando el llor Bendito sea ese señor Que un día un consejo me dio Yo quise indagarlo, me dijeran Hay las reglas del amor Que echará mano a su experiencia Como se triunfa desde el corazón Te puedo asegurar que fui feliz Tuve momentos de gran satisfacción Para triunfar debes entender Que el amor es como el boceo Buen movimiento de cintura Debes tener fuerte en las piernas también Y lo más importante es que debes entender Entra, pega, sale y siempre ganas Siempre gana, siempre gana, siempre gana Entra, pega, sale y siempre gana Siempre gana, siempre gana Si te quedas allí puedes perder por nocao Entra, pega, sale y siempre gana Siempre gana, siempre gana Y en López de Micaí, Wilson Nemo El Calidoso Ciro Mayoral y Silvio Rivas Compañeros Andrés Moreno, salúdeme a su hijo Jaiber La Fiera El viejo mi bien me aconsejó, le agradezco ese gran favor Desde ese día me compré unos guantes, les confieso para practicar Aprendí también a subir la guardia para que no me vean la cara Desde entonces he sido feliz cuando recuerdo estas bellas palabras Para triunfar, debes entender que el amor es como el boceo Buen movimiento de cintura Entra, pega, sale y siempre gana Siempre gana, siempre gana Compadrito, domingo, allá en Barrancón Entra, pega, sale y siempre gana Siempre gana, siempre gana Entra, pega, sale y siempre gana Siempre ganas Siempre ganas Y es por no cal Gracias por ver el video